Protestas en Israel contra una polémica reforma judicial. Los manifestantes salieron a las calles el martes, horas después de que el Parlamento adoptara en primera lectura una medida para impedir que el Poder Judicial se pronuncie sobre la razonabilidad de las decisiones gubernamentales. Esta es una medida clave del proyecto de ley que quiere impulsar el gobierno de Benjamín Netanyahu y que aumenta el poder del Parlamento sobre el de la Corte Suprema. Otras medidas contempladas en la reforma darían al gobierno mayor poder en la designación de jueces. El Ejecutivo considera que el texto es necesario para asegurar un mejor equilibrio de los poderes. Sus detractores, en cambio, consideran que la nueva normativa podría empujar al país hacia un modelo autoritario. Desde su anuncio en enero, la reforma provocó algunas de las mayores manifestaciones en la historia de Israel y Netanyahu accedió a hacer una pausa en su aprobación. Pero aprovechó para retomar la votación luego de que los dos principales líderes opositores, Yair Lapid y Benny Gantz, se retiraran de las negociaciones. Una encuesta publicada el domingo por la televisión pública israelí Khan reveló que el 31% de la población apoya la reforma y un 43% la rechaza.